Muy buenas aires Youtube, soy Jerry y vemos un día más al canal a Black Ops 4 Hoy toca el clásico live, pero antes de empezar os voy a enseñar la clásica que voy a utilizar en este vídeo, de acuerdo Hoy toca utilizar el Paladin con la mira térmica La mira térmica no la he usado nunca en este juego todavía Y como podéis ver, pues soy prestigio 10, ya casi dentro de 35 niveles Cuando llegue al nivel 55, es el prestigio maestro en este juego Por fin, que tengo muchas ganas de llegar ya al prestigio maestro Pero en estos 10 prestigios de juego, no he utilizado nunca la mira NVI Como se llama en este juego, de hecho me la puedo personalizar, creo ¿Puedo? Pues no, no me deja porque, no sé, no me deja Pero no he utilizado nunca la mira térmica en este juego Y la mira térmica es una mira de la cual soy bastante fan en los snipers y en todos los Call of Duty Pero en este no sé por qué no la he usado nunca Y me apetece grabar un vídeo con ella Lo cierto es que, como digo, pues me mola mucho utilizar la mira térmica en los Call of Duty Pero me cuesta sacarme clips con ella porque Es una sensación distinta a utilizar la mira normal Siempre se me ha dado mejor utilizar las miras normales en los snipers que no la térmica Pero hoy en el Black Ops 4 voy a intentar sacarme un live con esta clase, con la mira térmica Y vamos a ver qué tal se da He estado jugando muy poquito con ella Y tengo que decir que me lo he estado pasando bastante bien Es una sensación distinta y mola la verdad, así que vamos a ello Ha tocado slums, muy buen mapa la verdad Me gustan muchísimo los slums que han hecho en este juego Y ojalá sea aquí donde salga la partida Nice shots, nice shots Dentro me está molando la térmica, o sea Eso es un tío, oh tío, mierda Me está molando y es, no sé Me estoy arrepentiendo un poco de no haber utilizado esta mira antes La verdad es que parece un montón que mola mucho O al menos a mí me está molando Nosotros parece Estos enemigos parece que Son... No, como no te he dado ese tiro Juegos un poquito más lentos Vale, hay uno con la... Fuck, están todos en todos los sitios Juegos un poquito lento parece Así que quizá podemos Utilizar un estilo un poco más Un estilo de juego un poco más agresivo Que ya sabéis que es el que me mola Tengo que acostumbrarme a hacerme quicks con esta mira Porque la sensación, como digo, es distinta a la mira normal Vale, estoy haciendo el pen ahora Pero no hay nada que puede hacer Cojones Con lo bien que he empezado con esos dos quicks 5-5 esto Se puede remontar Y me salen ahora tío He mirado y me salen todos ahora Es que es mala suerte tío Los responsables de este juego son... Crissiness Enemigo abatido Vas a rushear, vas a rushear Amenaza eliminada No Si os tiro tengo que jugar un poquito más para acostumbrarme, la verdad Especter neutralizado Vale UAV enemigo encima R.C.X.D enemigo detectado R.C.X.D enemigo detectado Destruido 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 MENFIELD Vale, tenemos el aniquilador. Tiene una maquina de guerra, muerto, nice, 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 vale, vamos a guardar esto, esto muerto, esta mira me encanta, tío, no sé si es porque es que estoy aburrida, voy a este juego y le estoy jugando con algo nuevo, pero tengo que decir que me lo estoy pasando muy, muy bien. Cambiar el spawn. ¡Corre! Oh, guarro por usar las minas, te lo mereces. Me encanta esta mira, me encanta esta mira, tío. Llevaba racha de 15, tío, 31-8, pues ha salido la partida al final. Pues voy a jugar un poquito más con la térmica, de acuerdo, chicos, que me lo he pasado genial, 31-8, sé que he matado, bueno, a ver, con el aniquilador me he cargado solo 3 o 4 tíos, y la racha del helicóptero que he matado pues a 6 o 7, pero lo demás ha sido todo con el paladín, y me ha molado mucho, racha de 15 con el paladín, con térmica. Voy a seguir jugando y ahora pues os voy a ir dejando jugadas que me hago con el sniper, de acuerdo, chicos, así que vamos con las jugadas. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Blanco. 20% 20% 25% 20% 25% 23% 21% Oh my god, dude. No pueden conmigo. Oh my god, let's go. ¡Cuántico térmica!